Sí, mosquito tonto. Es un tonto, ¿eh? ¿A que sí? Un mosquito tonto. El otro día a mi hija le picó un mosquito. Pero ya se la ha curado. Mosquito malo. Estúpido. Sal de donde estés. Te voy a matar. Se te viven de matar un decité y te abulletazos. Es desviar de donde viene. Clic. Clic. Que ha hecho clic te da. Como si te mataría. Y te abulletazos. Clic. Como si eres un mosquito estúpido. 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 Merece morir. A ver. A ver si está muy fuerte. Y es un mosquito. Chacol. Chacol.